AW Record Toda la tarde me pasé Pensando en ese cuerpecito que como droga me juzgué Dame de tus dosis bebé que quiero repetirlo otra vez Las piernas te temblaban cuando los labios te besé Quiero volverte a tener Yo te hice que no me olvidas de aquel día que yo te hice mía En mi cama en Madrid, que rápido te despedí Yo te hice que no me olvidas de aquel día que yo te hice mía En mi cama en Madrid, que rápido te despedí Y aunque no sé por qué no sales de mi mente Te pienso frecuente como un robo delincuente Te quedaste clavada en mi cráneo, en mi mente Mami, tú siempre has sido mío aunque no lo sepa la gente Y no lo niegues que si tú me ves de frente Por mi tú huelas sin importar el ambiente Tú estás rica de espalda y de frente Entre tantas gatas tú estás diferente No eres ladrona pero siempre te la roba No le gustas mucho pero sabes del coa No le creas a tu amiga que dice que me gustan todas Tú eres como una modelo de passion, no Mami, tú a mí me tienes lo cogiendo tus títos Es chiquitita mi baby glow pero tiene grande el C.U.L.O. Así que muévelo, él va a depréndelo La noche en Madrid yo no la olvido Fue de los dos, no digas que no Pa' que te enamore dos Yo te dice que no me olvidas de aquel día que yo te hice mía En mi cama en Madrid, que rápido te desvestí Yo te dice que no me olvidas de aquel día que yo te hice mía En mi cama en Madrid, que rápido te desvestí Juanca Yo sé que te gusta y tú miras a no mientes Se hizo la pubis agrando del culo y se blanqueó los dientes Te confundes con su carita inocente Guachita rica, a ti te gusta jugar con mi mente Ya no la veo y le teteo pa' verle qué la deseo La baby es una demonia y le gusta el maleanteo Es bellaqueo Vuelvo otra vez con un enguaje bien feo a decirte Dije puta, ¿por qué te tarda? Cuando dejo whisky me da con llamarla Me sobran gatas, saben que la fila es larga Pero si la tocan llega, me lloro con alma larga Dale, ven que quiero hacértelo El traje quiero quitártelo Enrola los fines y préndelo Hoy tú no llegas, olvídate reloj Dale, ven que quiero hacértelo El traje quiero quitártelo Enrola los fines y préndelo Hoy tú no llegas, olvídate reloj Mami tú y yo, matemos las ganas tuyas Sé que hay muchos que me persiguen Cómo me persiguen la patrulla Mami tú y yo, matemos las ganas tuyas Sé que hay muchos que me persiguen Cómo me persiguen la patrulla Ey, ey Dímelo, dímelo Juan K Y este es Jairovera 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 Chile y Puerto Rico Pa' que te enamores Pa' que te enamores El imperio y las misiones Junto a Indica Wigo Juan K Amolete A la luminada Dímelo, dímelo Yo siempre ando con Abraham Abraham Wayne Magna AW Record Toda la tarde me pasé Pensando en ese cuerpecito que como droga me juzgué Dame de tus dosis bebé que quiero repetirlo otra vez Las piernas te temblaban cuando los labios te besé Quiero volverte a tener Yo te hice que no me olvidas de aquel día que yo te hice mía en mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Yo te hice que no me olvidas de aquel día que yo te hice mía en mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Y aunque no sé por qué no sales de mi mente Te pienso frecuente como un robón delincuente Te quedaste clavado en mi traño, en mi mente Mami, tú siempre has sido mío aunque no lo sepa la gente Y no lo niegues que si tú me ves de frente Por mi tú huelas sin importar el ambiente Tú estás rica de espalda y de frente Entre tantas gatas tú estás diferente No eres ladrona pero siempre te la roba No le gustas mucho pero sale del coba No le creas a tu amiga que dice que me gustan todas Tú eres como una modelo de passion no Mami, tú a mí, me tienes loco yendo tu ticto Es chiquitita mi baby glow pero tiene grande el C.U.L.O. Así que muévelo, él va a deprenderlo La noche en Madrid yo no la olvido Fue de los dos, no digas que no Pa' que te enamore dos Yo te dice que no me olvidas de aquel día Que yo te dice mía en mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Yo te dice que no me olvidas de aquel día Que yo te dice mía en mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Juanca Yo sé que te gusta y tu mirada no miente Se hizo la pubis agrandó el culo y se blanqueó los dientes Te confundes con su carita inocente Guachita rica a ti te gusta jugar con mi mente Ya no la veo Y le teteo pa' verle que la deseo La baby es una demoní y le gusta el maleanteo Es bellaqueo Vuelvo otra vez con un enguaje bien feo a decirte Dije puta ¿por qué te tarda? Cuando dejo whisky me da con llamarla Me sobran gatas saben que la fila es larga Pero si la tocan llegan mis choros con armas largas Dale ven que quiero hacértelo El traje quiero quitártelo Enrolalo fino y prendelo Hoy tú no llego olvídate relo Dale ven que quiero hacértelo El traje quiero quitártelo Enrolalo fino y prendelo Hoy tú no llego olvídate relo Mami tú y yo matemos las ganas tuyas Sé que hay muchos que me persiguen Como me persiguen las patrullas Mami tú y yo matemos las ganas tuyas Sé que hay muchos que me persiguen Como me persiguen las patrullas Mami tú y yo Ey ey Dímelo, dímelo Juan K Y este es Jairo Vera Jairo Vera Jairo Vera Chile y Puerto Rico Pa' que te enamore Pa' que te enamore Pa' que te enamore Junto a Junto a Indica Wigo Juan K Dame de tus dosis De ti Y aunque no sé por qué no sales de mi mente Te pienso frecuente como un robón delincuente Te quedaste clave en mi cráneo en mi mente Mami tú siempre Hay sido mío aunque no lo sepa la gente Y no lo niegues que si tú me ves de frente Por mí tú huelas sin importar el ambiente Tú estás rica de espalda y de frente Entre tantas gatas tú estás diferente No eres ladrona pero siempre te la robas No le gusta mucho pero sabes del coba No le creas a tu amiga que dice que me gustan todas Tú eres como una modelo de passion no Mami tú a mí me tienes loco yendo tus tictos Es chiquitita mi baby glow pero tiene grande el C.U.L.O. Así que muévelo el baile prendelo La noche en Madrid yo no la olvido Fue de los dos no digas que no pa' que te enamore dos Yo te dice que no me olvidas de aquel día que yo te hice mía En mi cama en Madrid que rápido te te vestí Yo te dice que no me olvidas de aquel día que yo te hice mía En mi cama en Madrid que rápido te te vestí Juanca Yo sé que te gusta y tu mirada no miente Se hizo la pubis agrando del culo y se blanqueó los dientes Te confundes con su carita inocente Huachita rica a ti te gusta jugar con mi mente Ya no la veo y le testeo pa' verle que la deseo La baby es una demoní y le gusta el maleanteo Ves bellaqueo vuelvo otra vez con un lenguaje bien feo a decirte Dije puta porque te tarda cuando dejo whisky me da con llamarla Me sobran gatas saben que la fila es larga Pero si la tocan llega mi choro con alma es larga Dale ven que quiero hacértelo El traje quiero quitártelo Enrola lo fino y prendelo Hoy tu no llega olvídate relo Dale ven que quiero hacértelo El traje quiero quitártelo Enrola lo fino y prendelo Hoy tu no llega olvídate relo Mami tu y yo matemos las ganas tuyas Sé que hay muchos que me persiguen Como me persiguen las patrullas Mami tu y yo matemos las ganas tuyas Sé que hay muchos que me persiguen Como me persiguen las patrullas Ey ey Dímelo, dímelo Juan K Y este es Jairo Vera Jairo Vera Jairo Vera Chile y Puerto Rico Pa' que te enamores Pa' que te enamores El imperio y las misiones Junto a Indica Wigo Juan K Amolete A la luminada Dímelo, dímelo Yo siempre ando con Abraham Abraham Wayne Magna AW Record Toda la tarde me pasé Pensando en ese cuerpecito Que como droga me juzgué Dame de tus dosis bebé Que quiero repetirlo otra vez Las piernas te temblaban Cuando los labios te besé Quiero volverte a tener Yo te dice que no me olvidas De aquel día que yo te hice mía En mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Yo te dice que no me olvidas De aquel día que yo te hice mía En mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Y aunque no sé por qué no sales de mi mente Te pienso frecuente Como un robón delincuente Te quedaste clavada en mi cráneo En mi mente Mami tú siempre Has sido mío Aunque no lo sepa la gente Y no lo niegues Que si tú me ves de frente Por mi tú vuelas Sin importar el ambiente Tú estás rica de espalda y de frente Entre tantas gatas Tú estás diferente No eres ladrona Pero siempre te la roba No le gusta mucho Pero sale del coba No le creas a tu amiga Dices que me gustan todas Tú eres como una modelo de passion no Mami tú a mí Me tienes loco yendo tus títos Es chiquitita mi baby glow Pero tiene grande el C.U.L.O. Así que muévelo El baile prendelo La noche en Madrid Yo no la olvido Fue de los dos No digas que no Pa' que te enamore dos Yo te dice que no me olvidas De aquel día que yo te hice mía En mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Yo te dice que no me olvidas De aquel día que yo te hice mía En mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Juanca Yo sé que te gusta Y tú miras a la gente Se hizo la boobie Se agrandó del culo Y se blanqueó los dientes Te confundes con su carita inocente Guachita rica A ti te gusta jugar con mi mente Ya no la veo Y le testeo Pa' verle que la deseo La baby es una demona Y le gusta el maleanteo Ves bellaqueo Vuelvo otra vez Con un lenguaje bien feo A decirte Dije puta ¿Por qué te tarda? Cuando dejo whisky Me da con llamarla Me sobran gatas Saben que la fila es larga Pero si la tocan llega Mi choro con alma es larga Dale ven que quiero hacértelo El traje quiero quitártelo Enrola lo fino y préndelo Hoy tu no llega olvídate relo Dale ven que quiero hacértelo El traje quiero quitártelo Enrola lo fino y préndelo Hoy tu no llega olvídate relo Mami tú y yo matemos las ganas tuyas Sé que hay muchos que me persiguen Como me persiguen las patrullas Mami tú y yo matemos las ganas tuyas Sé que hay muchos que me persiguen Como me persiguen las patrullas Ey ey Dímelo, dímelo Juan K Y este es Jairo Vera Jairo Vera Jairo Vera Chile y Puerto Rico Pa' que te enamores Pa' que te enamores El imperio y las misiones Junto a Indica Wigo Juan K Amolete A la luminada Dímelo, dímelo Yo siempre ando con Abraham Abraham Wayne Magna AW Record Toda la tarde me pasé Pensando en ese cuerpecito Que como droga me juzgué Dame de tus dosis bebé Que quiero repetirlo otra vez Las piernas te temblaban Cuando los labios te besé Quiero volverte a tener Yo te dice que no me olvidas De aquel día que yo te hice mía En mi cama en Madrid Que rápido te despedí Yo te dice que no me olvidas De aquel día que yo te hice mía En mi cama en Madrid Que rápido te despedí Y aunque no sé por qué no sales de mi mente Te pienso frecuente como un robón delincuente Te quedaste clave en mi cráneo En mi mente Mami tú siempre Has sido mía aunque no lo sepa la gente Y no lo niegues que si tú me ves de frente Por mí tú huelas sin importar el ambiente Tú estás rica de espalda y de frente Entre tantas gatas tú estás diferente No eres ladrona pero siempre te la robas No le gustas mucho pero sabes del coba No le creas a tu amiga Dices que me gustan todas Tú eres como una modelo de passion no Mami tú a mí Me tienes loco yendo tus tictos Es chiquitita mi baby glow Pero tiene grande el C.U.L.O. Así que muévelo El baile prendelo La noche en Madrid Yo no la olvido Fue de los dos No digas que no Pa' que te enamore dos Yo te dice que no me olvidas De aquel día que yo te hice mía En mi cama en Madrid Que rápido te despedí Juanca Yo te dice que no me olvidas De aquel día que yo te hice mía En mi cama en Madrid Que rápido te despedí Juanca Yo sé que te gusta Y tú miras a no mientes Se hizo la pubis agrando del culo Y se blanqueó los dientes Te confundes con su carita inocente Guachita rica A ti te gusta jugar con mi mente Ya no la veo Y le testeo Pa' verle que la deseo La baby es una demonia Y le gusta el maleanteo Es bellaqueo Vuelvo otra vez con un lenguaje Bien feo a decirte Dije puta ¿por qué te tardas? Cuando dejo wiki me da con llamarla Me sobran gatas Saben que la fila es larga Pero si la tocan llega Mi choro con alma es larga Dale ven que quiero hacerte El traje quiero quitártelo El traje quiero quitártelo Enrola lo fino y préndelo Hoy tu no llega olvídate relo Dale ven que quiero hacerte lo El traje quiero quitártelo Enrola lo fino y préndelo Hoy tu no llega olvídate relo Mami tu y yo Matemos las ganas tuyas Sé que hay muchos que me persiguen Como me persiguen las patrullas Mami tu y yo Matemos las ganas tuyas Sé que hay muchos que me persiguen Como me persiguen las patrullas Ey ey Dímelo, dímelo Juan K Y este es Jairo Vera Jairo Vera Jairo Vera Chile y Puerto Rico Pa' que te enamores Pa' que te enamores El imperio y las misiones Junto a Indica Wigo Juan K Amolete A la luminada Dímelo, dímelo Yo lo sigo en el fin Yo siempre ando con Abraham Abraham Wayne Magna AW Record Toda la tarde me pasé Pensando en ese cuerpecito Que como droga me juzgué Dame de tus dosis bebé Que quiero repetirlo otra vez Las piernas te temblaban Cuando los labios te besé Quiero volverte a tener Yo te dice que no me olvidas De aquel día que yo te hice mía En mi cama en Madrid Que rápido te despedí Yo te dice que no me olvidas De aquel día que yo te hice mía En mi cama en Madrid Que rápido te despedí Y aunque no sé por qué no sales de mi mente Te pienso frecuente Como un robón delincuente Te quedaste clave En mi traño En mi mente Mami tú siempre Has sido mío Aunque no lo sepa la gente Y no lo niegues Que si tú me ves de frente Por mi tú huelas Sin importar el ambiente Tú estás rica De espalda y de frente Entre tantas gatas Tú estás diferente No eres ladrona Pero siempre te la roba No le gustas mucho Pero sabes del coa No le creas a tu amiga Dices que me gustan todas Tú eres como una modelo de passionoa Mami tú a mí Me tienes lo cogiendo tus títos Es chiquitita mi baby glow Pero tiene grande el C.U.L.O. Así que muévelo El baile prendelo La noche en Madrid Yo no la olvido Fue de los dos No digas que no Pa' que te enamore dos Yo te dice que no me olvidas De aquel día Que yo te hice mía En mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Yo te dice que no me olvidas De aquel día Que yo te hice mía En mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Juanca Yo sé que te gusta Y tu mirada no mientes Se hizo la pubis Agrando del culo Y se blanqueó los dientes Te confundes con su carita inocente Guachita rica A ti te gusta jugar con mi mente Ya no la veo Y le testeo Pa' verle que la deseo La baby es una demonia Y le gusta el maleanteo Es bellaqueo Vuelvo otra vez Con un enguaje bien feo A decirte Dije puta ¿por qué te tarda? Cuando dejo whisky Me da con llamarla Me sobran gatas Saben que la fila es larga Pero si la tocan Llegan mis choros con armas largas Dale ven que quiero hacértelo El traje quiero quitártelo Enrola los fines y prendelo Hoy tu no llego olvídate relo Dale ven que quiero hacértelo El traje quiero quitártelo Enrola los fines y prendelo Hoy tu no llego olvídate relo Mami tu y yo Matemos las ganas tuyas Sé que hay muchos que me persiguen Como me persiguen las patrullas Mami tu y yo Matemos las ganas tuyas Sé que hay muchos que me persiguen Como me persiguen las patrullas Ey ey Dímelo 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 Juan K Y este es Jairo Vera Jairo Vera Jairo Vera Jairo Vera AW Record Toda la tarde me pasé Pensando en ese cuerpecito Que como droga me juzgué Dame de tus dosis bebé Que quiero repetirlo otra vez Las piernas te temblaban Cuando los labios te besé Quiero volverte a tener Yo te dice que no me olvidas De aquel día que yo te hice mía En mi cama en Madrid Que rápido te despedí Yo te dice que no me olvidas De aquel día que yo te hice mía En mi cama en Madrid Que rápido te despedí Y aunque no sé por qué no sales de mi mente Te pienso frecuente como un robón delincuente Te quedaste clavé en mi traño en mi mente Mami tu siempre Ha sido mía aunque no lo sepa la gente Y no lo niegues que si tu me ves de frente Por mi tu huelas sin importar el ambiente Tu estas rica de espalda y de frente Entre tantas gatas tu estas diferente No eres ladrona pero siempre te la roba No le gustas mucho pero sale del coba No le creas a tu amiga Y de que me gustan todas Tu eres como una modelo de passion No ha Mami tu a mi Me tienes loco yendo tu tito Es chiquitita mi baby glow Pero tiene grande el C.U.L.O. Así que muévelo El baile prendelo La noche en Madrid Yo no la olvido Fue de los dos No digas que no Pa' que te enamore dos Yo te dice que no me olvidas de aquel día Que rápido te desvestí Juanca Yo se que te gusta y tu mirada no miente Se hizo la pubis agrando el culo y se blanqueo los dientes Te confundes con su carita inocente Guachita rica a ti te gusta jugar con mi mente Ya no la veo Y le teteo pa' verle que la deseo La baby es una demonia y le gusta el maleanteo Es bellaqueo Vuelvo otra vez con un lenguaje bien feo a decirte Dije puta porque te tarda Cuando dejo whisky me da con llamarla Me sobran gatas saben que la fila es larga Pero si la tocan llega mi choro con alma es larga Dale ven que quiero hacértelo El traje quiero quitártelo Enrola lo fino y prendelo Hoy tu no llego olvídate relo Dale ven que quiero hacértelo El traje quiero quitártelo Enrola lo fino y prendelo Hoy tu no llego olvídate relo Mami tú y yo matemos las ganas tuyas Sé que hay muchos que me persiguen Cómo me persiguen la patrulla Mami tú y yo matemos las ganas tuyas Sé que hay muchos que me persiguen Cómo me persiguen la patrulla Ey ey Dímelo, dímelo Juan K Y este es Jairo Vera Jairo Vera Jairo Vera Chile y Puerto Rico Pa' que te enamores Pa' que te enamores El imperio y las misiones Junto a Indica Wigo Juan K Amolete A dar la amenaza Dímelo, dímelo 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 si con el fin Yo siempre ando con Abraham Abraham Wayne Ma' na' AW Record AW Record Toda la tarde me pasé Pensando en ese cuerpecito que como droga me juzgué Dame de tus dosis bebé que quiero repetirlo otra vez Las piernas te temblaban cuando los labios te besé Quiero volverte a tener Yo te dice que no me olvidas de aquel día que yo te hice mía en mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Yo te dice que no me olvidas de aquel día que yo te hice mía en mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Y aunque no sé por qué no sales de mi mente te pienso frecuente como un robón delincuente Te quedaste clavada en mi cráneo en mi mente Mami tú siempre has sido mío aunque no lo sepa la gente Y no lo niegues que si tú me ves de frente Por mi tú vuelas sin importar el ambiente Tú estás rica de espalda y de frente Entre tantas gatas tú estás diferente No eres ladrona pero siempre te la roba No le gusta mucho pero sale del coba No le creas conmigo aquí de que me gustan todas Tú eres como una modelo de passion No 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 Pa' que no, pa' que te enamoré dos. Yo te hice que no me olvidas de aquel día que yo te hice mía en mi cama en Madrid, que rápido te desvestí. Yo te hice que no me olvidas de aquel día que yo te hice mía en mi cama en Madrid, que rápido te desvestí. Juanca, yo sé que te gusta y tu mirada no miente. Se hizo la pubis agrando el culo y se blanqueó los dientes. Te confundes con su carita inocente. Guachita rica, a ti te gusta jugar con mi mente. Ya no la veo y le teteo pa' verle qué la deseo. La baby es una demonia y le gusta el maleanteo. Es bellaqueo. Vuelvo otra vez con un lenguaje bien feo a decirte. Dije, puta, ¿por qué te tarda? Cuando dejo whisky me da con llamarla. Me sobran gatas, saben que la fila es larga, pero si la tocan, llegan mis choros con alma es larga. Dale, ven que quiero hacértelo. El traje quiero quitártelo. Enrólalo, fin y préndelo. Hoy tú no llegas, olvídate, reloj. Dale, ven que quiero hacértelo. El traje quiero quitártelo. Enrólalo, fin y préndelo. Hoy tú no llegas, olvídate, reloj. Mami, tú y yo, matemos las ganas tuyas. Sé que hay muchos que me persiguen, cómo me persiguen las patrullas. Mami, tú y yo, matemos las ganas tuyas. Sé que hay muchos que me persiguen, cómo me persiguen las patrullas. Ey, ey, dímelo, dímelo. Juan K. Y este es Jairo Vera. Jairo Vera. Jairo Vera. Chile y Puerto Rico. Pa' que te enamores. Pa' que te enamores. El imperio y las misiones. Junto a. Indica Wigo. Juan K. Amolete. A la luminada. Dímelo, dímelo. Yo siempre ando con Abraham, Abraham Wayne. Magna. AW Record. Toda la tarde me pasé, pensando en ese cuerpecito que como droga me juzgué. Dame de tus dosis, bebé, que quiero repetirlo otra vez. Las piernas te temblaban cuando los labios te besé. Quiero volverte a tener. Yo te hice que no me olvidé hasta aquel día que yo te hice mía. En mi cama en Madrid, que rápido te desvestí. Yo te hice que no me olvidé hasta aquel día que yo te hice mía. En mi cama en Madrid, que rápido te desvestí. Y aunque no sé por qué no sales de mi mente, te pienso frecuente como un robo a un delincuente. Te quedaste clavada en mi cráneo, en mi mente. Mami, tú siempre has sido mío, aunque no lo sepa la gente. Y no lo niegues, que si tú me ves de frente, por mí tú huelas sin importar el ambiente. Tú estás rica de espalda y de frente. Entre tantas gatas, tú estás diferente. No eres ladrona, pero siempre te la robas. No le gustas mucho, pero sale del coba. No le creas conmigo, aquí dice que me gustan todas. Tú eres como una modelo de passion, no. Mami, tú a mí, me tienes loco yendo tus títulos. Es chiquitita mi baby glow, pero tiene grande el C.U.L.O. Así que muévelo, él va a deprenderlo. La noche en Madrid, yo no la olvido. Fue de los dos, no digas que no. Pa' que te enamoré de dos. Yo te dice que no me olvidas de aquel día Que yo te hice mía en mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Yo te dice que no me olvidas de aquel día Que yo te hice mía en mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Juanca Yo sé que te gusta y tu mirada no miente Se hizo la pubis agrandó el culo y se blanqueó los dientes Te confundes con su carita inocente Guachita rica, a ti te gusta jugar con mi mente Ya no la veo Y le teteo pa' verle que la deseo La baby es una demoní y le gusta el maleanteo Es bellaqueo Vuelvo otra vez con un lenguaje bien feo a decirte Dije, puta, ¿por qué te tarda? Cuando dejo whisky me da con llamarla Me sobran gatas, saben que la fila es larga Pero si la tocan, llegan mis choros con alma es larga Dale, ven, que quiero hacértelo El traje quiero quitártelo Enrólalo, fin, y préndelo Hoy tú no llego, olvídate, relo Dale, ven, que quiero hacértelo El traje quiero quitártelo Enrólalo, fin, y préndelo Hoy tú no llego, olvídate, relo Mami, tú y yo Matemos las ganas tuyas Sé que hay muchos que me persiguen Como me persiguen las patrullas Mami, tú y yo Matemos las ganas tuyas Sé que hay muchos que me persiguen Como me persiguen las patrullas Ey, ey, dímelo, dímelo Juan K Y este es Jairo Vera Jairo Vera Jairo Vera Chile y Puerto Rico Pa' que te enamore Pa' que te enamore El imperio y las misiones Junto a Indica Wigo Juan K Amolete A la luminada Dímelo, dímelo Yo siempre ando con Abraham Abraham Wayne Magna AW Record Toda la tarde me pasé Pensando en ese cuerpecito Que como droga me juzgué Dame de tus dosis bebé Que quiero repetirlo otra vez Las piernas te temblaban Cuando los labios te besé Quiero volverte a tener Yo te hice que no me olvidé Hasta aquel día Que yo te hice mía En mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Yo te hice que no me olvidé Hasta aquel día Que yo te hice mía En mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Y aunque no sé por qué No sales de mi mente Te pienso frecuente Como un robón delincuente Te quedaste clavada En mi cráneo, en mi mente Mami, tú siempre Has sido mío Aunque no lo sepa la gente Y no lo niegues Que si tú me ves de frente Por mí tú huelas Sin importar el ambiente Tú estás rica De espalda y de frente Entre tantas gatas Tú estás diferente No eres ladrona Pero siempre te la robas No le gusta mucho Pero sale del coba No le traes a tu amiga Aquí de qué me gustan todas Tú eres como una modelo De passion Mami, tú a mí Me tienes loco Yendo tus tictos Es chiquitita mi baby glow Pero tiene grande el C.U.L.O Así que muévelo El baile prendelo La noche en Madrid Yo no la olvido Fue de los dos No digas que no Pa' que te enamores dos Yo te hice que no me olvidé Hasta aquel día Que yo te hice mía En mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Que rápido te desvestí Yo te hice que no me olvidé El culo y se blanqueo los dientes Te confunde con su carita inocente Guachita rica A ti te gusta jugar con mi mente Ya no la veo Y le teteo Pa' verle qué le deseo La baby es una demonia Y le gusta el maleanteo Ves bellaqueo Vuelvo otra vez Con un lenguaje bien feo A decirte Dije puta ¿Por qué te tardas? Cuando dejo whisky Me da con llamarla Me sobran gatas Saben que la fila es larga Pero si la tocan Llegan mi choro Con alma es larga Dale ven que quiero hacértelo El traje quiero quitártelo Enrola lo fino y prendelo Hoy tú no llegas Olvídate relo Dale ven que quiero hacértelo El traje quiero quitártelo Enrola lo fino y prendelo Hoy tú no llegas Olvídate relo Mami tú y yo Matemos las ganas tuyas Sé que hay muchos que me persiguen Cómo me persiguen las patrullas Mami tú y yo Matemos las ganas tuyas Sé que hay muchos que me persiguen Cómo me persiguen las patrullas Ey, ey Dímelo, dímelo Juanca Y este es Jairovera 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 Chile y Puerto Rico Pa' que te enamore Pa' que te enamore El imperio y las misiones Junto a Indica Wico Juanca Amolete A darle a mi nada Dímelo, dímelo Yo siempre ando con Abraham Abraham Wayne Magna AW Record AW Record No me olvidas de aquel día que yo dice Mía en mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Que rápido te desvestí Y aunque no sé por qué no sales de mi mente Te pienso frecuente como un robo delincuente Te quedaste clavada en mi traño en mi mente Mami tú siempre Has sido mío aunque no lo sepa la gente Y no lo niegue Y no lo niegues que si tú me ves de frente Por mí tú huelas sin importar el ambiente Tú estás rica de espalda y de frente Entre tantas gatas tú estás diferente No eres ladrona pero siempre te la roba No le gustas mucho pero sabes del coba No le creas conmigo aquí de que me gustan todas Tú eres como una modelo de passion Mami tú a mí Me tienes loco yendo tus tictos Es chiquitita mi baby glow Pero tiene grande el sebeleo Así que muévelo El baile prendelo La noche en Madrid yo no la olvido Fue de los dos No digas que no Pa' que te enamore dos Yo te hice que no me olvidas De aquel día que yo te hice Mía en mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Yo te hice que no me olvidas De aquel día que yo te hice Mía en mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Juanca Yo sé que te gusta y tú miras a la gente Se hizo la pubis agrando del culo Y se blanqueó los dientes Te confundes con su carita inocente Guachita rica a ti te gusta jugar con mi mente Ya no la veo Y le teteo pa' verle que la deseo La baby es una demonia y le gusta el maleanteo Es bellaqueo Vuelvo otra vez con un lenguaje bien feo a decirte Dije, puta, ¿por qué te tardas? Cuando dejo whisky me da con llamarla Me sobran gatas, saben que la fila es larga Pero si la tocan, llegan mis choros con alma es larga Dale, ven que quiero hacértelo El traje quiero quitártelo Enrólalo, fin y prendelo Hoy tú no llego, olvídate reloj Dale, ven que quiero hacértelo El traje quiero quitártelo Enrólalo, fin y prendelo Hoy tú no llego, olvídate reloj Mami tú y yo, matemos las ganas tuyas Sé que hay muchos que me persiguen Como me persiguen las patrullas Mami tú y yo, matemos las ganas tuyas Sé que hay muchos que me persiguen Como me persiguen las patrullas Ey, ey, dímelo, dímelo Juan K Y este es Jairo Vera Jairo Vera Jairo Vera Chile y Puerto Rico Pa' que te enamores Pa' que te enamores El imperio y las misiones Junto a Indica Huigo Juan K Amolete A la luminada Dímelo, dímelo Yo siempre ando con Abraham Abraham Wayne Más na' AW Record Toda la tarde me pasé Pensando en ese cuerpecito Que como droga me juzgué Dame de tus dosis bebé Que quiero repetirlo otra vez Las piernas te temblaban Cuando los labios te besé Quiero volverte a tener Yo te hice que no me olvidas De aquel día que yo te hice Mía en mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Yo te hice que no me olvidas De aquel día que yo te hice Mía en mi cama en Madrid Que rápido te desvestí Y aunque no sé por qué no sales de mi mente Te pienso frecuente Como un robo a un delincuente Te quedaste clavada en mi cráneo En mi mente Mami, tú siempre Has sido mío Aunque no lo sepa la gente Y no lo niegues Que si tú me ves de frente Por mí tú huelas Sin importar el ambiente Tú estás rica De espaldi De frente Entre tantas gatas Tú estás diferente No eres ladrona Pero siempre te la robas No le gustas mucho Pero sabes del coba No le traigo a tu amiga Dices que me gustan todas Tú eres como una modelo de passion, no Mami, tú a mí Me tienes loco Yendo tus tictos Es chiquitita mi baby glow Pero tiene grande el C.U.L.O Así que muévelo El baile prendelo La noche en Madrid Yo no la olvido Fue de los dos No digas que no Pa' que te enamore dos Yo te hice que no me olvidas De aquel día que yo te hice Mía 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.